Y con todo el sentimiento, simplemente, quiero ir a la luz No te llevas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejen de donde En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Y no me olvides Siempre se desbocará Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto que tú ya verás Nadie es perfecto y tú lo verás La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Nadie es perfecto y tú lo verás Música 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 Gracias.